¡Fla de Ziki! ¡Ah, piscina! ¡La, la, la, la! ¡No hay agua! ¡Mami, mami! ¡Quiero nadar! ¡Lo siento, tengo mucho trabajo! ¡Oh! ¡Esto es para ti! ¡Ve a jugar! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ren! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ocurrió? ¡Necesito juguetes nuevos! ¡Ay! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ren! ¡Mami, mami! ¡Un gran tiburón se llevó mis juguetes! ¿Un tiburón se los llevó? ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Tengo una mejor idea! ¡Gracias, mami! ¡De nada, mi vida! ¡Tá-tá! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Mi dinosaurio! ¡Ahú! ¡Dinosaurio! ¡Mami, mami! ¿Qué ocurrió, mi amor? ¡Se llevaron mis juguetes! ¡Oh! ¡No te preocupes, mi amor! ¡Te ayudaré! ¡Vamos! ¡Perdón! Disculpe No se deben tomar los juguetes de otros sin permiso Lo siento De acuerdo, gracias Adiós, adiós, adiós ¡Perdón! Por favor, dame nuestros juguetes De acuerdo Adiós ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Lo encontré! ¡Perdón! No tomes los juguetes de Christian sin su permiso ¡Lo siento! ¡Hagamos una gran fiesta! ¡Sí! ¡Tada! ¡Te atraparé! ¡Tada! ¡Siempre pide permiso antes de tomar los juguetes de los demás! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Un, dos, tres! ¡Fresa! ¡Ups! ¡Chocolate! ¡Fresa! ¡Upsi! ¡Listo! ¡Bip, bip! ¡Helado, helado, 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 helado! ¡Oh, hola! ¡Me gusta de fresa! ¡Oh, bien! ¡Es para ti! ¡Pero no es real! ¡Permiso, señor! ¡Quizás este helado! ¡Dinero, dinero! ¡Quiero un helado real! ¡Debemos encontrar un helado real! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Debemos revisar los ingredientes! ¡Neche de soya, azúcar y grasa! ¡Oh! ¡Chris! ¡Es demasiada grasa y demasiada azúcar! ¡Eh, eh! ¡De acuerdo, mami! ¡Hagamos helado frutal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Piña! ¿Necesitamos piñas? ¡Manzana! ¡Manzanas frescas! ¡Necesitamos una sandía fresca! ¡Es para ti! ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Banana! ¡Mmm! ¡Bananas frescas! ¡Woohoo! ¡Hagamos el helado saludable! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Necesitamos sandía fresca! ¡Y piña! ¡Sí! ¡Sin azúcar! ¡Sin saborizantes! ¡Ah! ¡Necesitamos una licuadora! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Listo! ¡Sandía, piña, fresa y manzana! ¡Manzana! ¡De acuerdo! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Estamos listos! ¡Por supuesto! ¡Estamos listos! ¡De acuerdo! ¡Sí, esto! ¡Mmm! ¡De acuerdo! ¡Tadá! ¡Traigamos el kiwi fresco! ¡Es para ti! ¡Y añadimos agua de coco! ¡Oh! ¡Wow! ¡Será el helado más sano! ¡Bien hecho! ¡Espera! ¡Helado! ¡Helado! ¡Hola, Cris! ¿Me das un helado? ¡Sandía, fresa... ¡Mmm! ¡Manzana! ¡Quiere de manzana! ¿Es saludable y sin azúcar? ¡Sí! ¡Wow! ¡Pueden hacer su helado saludable con su familia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!